Pasaron años, soledad y despedidas Soplamos velas, nos cosimos las heridas Fuimos dejándonos guiar y por pasar pasó la vida Cambiamos norte por asfalto y gasolina Tenemos marcas en la piel que no se olvidan Por fin el viento va a favor, un nuevo punto de partida Dijiste vamos, tengo un plan para la huida Algunos sueños con las luces encendidas Y ningún miedo si depende de los dos Si somos tú y yo, no importa en qué lugar ni en qué estación Si tú me cambias por un beso la canción Que yo te cantaré al oído Y no, no hay suerte mejor Somos tú y yo, mirando como ensancha el corazón Y tú, haciéndome una playa en el salón Y yo, mirándote a escondidas Ya voy, perdiendo el control Dejamos barcos navegando a la deriva Es nuestro acento y ese faro el que nos guía Y cultivando aquel amor fuimos ganando la partida Quitamos piedras y allanamos la salida Fuimos creciendo como flores que germinan Fuimos siempre que era cosa de los dos Si somos tú y yo, no importa en qué lugar ni en qué estación Si tú me cambias por un beso la canción Que yo te cantaré al oído Y no, no hay suerte mejor Somos tú y yo, mirando como ensancha el corazón Y tú, haciéndome una playa en el salón Y yo, mirándote a escondidas Ya voy, perdiendo el control Tú y yo, mirando como ensancha el corazón Y tú, haciéndome una playa en el salón Y yo, mirándote a escondidas Si somos tú y yo, no importa en qué lugar ni en qué estación Si tú me cambias por un beso la canción Que yo, te cantaré al oído Y no, no hay suerte mejor Somos tú y yo, mirando como ensancha el corazón Y tú, haciéndome una playa en el salón Y yo, mirándote a escondidas Ya voy, perdiendo el control Solo somos tú y yo Si somos tú y yo, no importa en qué lugar ni en qué estación Si tú me cambias por un beso la canción